Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cuando llegara el tercer visto o check en whatsapp para notificar las capturas de pantalla o descargas. Muchas consultas hemos recibido recientemente acerca de la posible llegada de un tercer visto en whatsapp y es que aunque es muy común la aplicación de whatsapp, es normal que siempre hayan preguntas frecuentes, ya sea sobre alguna función, alguna característica, etc. Y de hecho déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, ya sea para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de cuando llegará el tercer visto en whatsapp. ¿Es esto real? Por lo que si quieres aprender sobre este tema quédate en este video. Comencemos. Pues bien, lo primero que debes tener en cuenta es que el tercer visto de whatsapp de momento no está disponible, pero muchos creen que efectivamente lo estará. Y hasta ahora lo que se viene diciendo es que los desarrolladores tienen pensado agregar un tercer visto en whatsapp, ya que de esta forma habría una nueva función entre los casos. Y por eso en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de todo esto, para conocer si esto es real, está confirmado, etc. Y es que déjame decirte que whatsapp es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea en todo el mundo, la cual nos permite comunicarnos con personas de una manera bastante sencilla, ya sea por videollamada, etc. Y de hecho tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Y es que a medida que va pasando el tiempo, whatsapp va agregando diferentes funcionalidades que le hacen una aplicación bastante interesante, como por ejemplo agregar las fotografías y videos, agregar la versión web, cifrado de mensajes, videollamadas, ubicación en tiempo real, videollamadas grupales, stickers de whatsapp, etc. Que son funciones que hacen de whatsapp una aplicación bastante completa. Pero a pesar de ir agregando poco a poco nuevas funciones, muchas personas se han preguntado acerca del tercer tilde de whatsapp. ¿Esto es un mito o realidad? Y es que el servicio de mensajería instantánea más utilizado a nivel mundial, al parecer puede agregar un tercer check, que hasta de momento no conocemos. Y este sería desarrollado especialmente para notificar cuando el receptor del mensaje hace una captura de pantalla. Es decir, si alguien hace una captura de pantalla, entonces podemos saberlo. Pero déjame decirte que lastimosamente todo esto se queda en rumores, ya que aún los desarrolladores de whatsapp no han dado anuncios oficiales ni nada por el estilo. Todo se queda en simplemente una posible función. Por lo que de momento no se ha confirmado oficialmente que exista un tercer visto en whatsapp. ¿Y tú? ¿Te gustaría tener un tercer visto en la aplicación de whatsapp? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.